El Partido Popular presenta una denuncia del caso Coldo a la Fiscalía Europea y a la Oficina Europea de Lucha contra el Forde. Vamos a escuchar a la señora Gamarra. Las personas más cercanas, que más se encontraban en su círculo de confianza desde sus inicios como secretario general son los que todos ya sabemos que forman parte de esta trama. ¿Y qué respuesta obtenemos? Ninguna. El silencio, la opacidad y el contraataque. En definitiva, estamos ante una política única y exclusivamente de autodefensa, en vez de asunción de responsabilidades. Cada información que aparece del sumario lo que revela es que hay más cargos socialistas que están implicados en toda esta trama. Y cada información que aparece del sumario lo que nos va insinuando es que esto acaba de empezar. Por todo ello, hoy les anunciamos que desde el Partido Popular presentamos la denuncia ante la Fiscalía Europea, tal y como ya avanzamos la semana pasada. Y no solo presentamos la denuncia ante la Fiscalía Europea, sino que también presentamos una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Sin duda alguna... Pues tenemos esa denuncia contra la Fiscalía Europea, que lo van a poner, y también en la Oficina Europea contra el Fraude, que se pone contra el gobierno de Sánchez nada más y nada menos. ¿Usted cree, ya de hecho la Fiscalía Europea ya está investigando, por ejemplo, a la Presidenta del Congreso, por el tema mascarillas? Porque aquí sí se está tocando dinero de Europa directamente también. Esto puede ser lo que sí importe en esa comisión de investigación y en esa denuncia a instancias europeas. Se habla de tramas, hay una trama, la estamos viendo cada vez que pasan las horas y sabemos más circunstancias y detalles del asunto. Y lo que hay que preguntarse es que esto se hizo sin que nadie supiera nada. No es creíble. Este tipo de cosas, de la corrupción ya institucionalizada en partidos ya que no entienden su normal funcionamiento sin crear cada X tiempo tramas de esta índole, habrá que recordar que partidos socialistas de Grecia, de Italia y de Francia desaparecieron, llegaron a desaparecer por este tipo de circunstancias. ¿Por qué no que le llegue el turno a España? Porque estos casos de corrupción me estaban recordando mucho aquellos años en Grecia, en Italia, en donde el Partido Socialista era una máquina de corrupción y tuvo que desaparecer ante la magnitud de los casos de corrupción en los que estaba inmerso. Gracias.